Música 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 Me siento mal, me siento mal, me vuelvo a tanto, me quedo solo, me quedo como Cristo en los caminos, en los demás sos, nadie más te dice cosas de esas que hacen daño, que hacen daño, no daño. Música Cada vez, cada vez que vuelvo, cada vez que sueño, cada vez que vuelvo, cada vez que sueño. Música 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 Música